de las carreteras de Antioquia. Esta vez los delincuentes atracaron ocho vehículos en la vía que comunica Urabaco, Medellín, en jurisdicción del municipio de Cañas Gordas. En el sitio conocido como Chorodo, a escasos 100 metros donde ocurrió el fatigo atentado hace un mes contra la policía donde perecieron dos servidores públicos de esa institución. Se presentó un robo múltiple. Pasajeros y conductores de cinco camiones, dos buses y un carro particular son las víctimas del robo masivo ocurrido en la madrugada de este domingo en plena vía Aura Bá. El hecho fue perpetrado al parecer por delincuencia común. Cinco bandidos, cinco delincuentes. Las personas formularon la denuncia en el municipio de Uramita y el sitio donde ocurrieron los hechos es jurisdicción de Cañas Gordas partidas hacia el municipio de Rontín. En la zona hay preocupación por este tipo de robos que según versiones de la comunidad están ocurriendo con frecuencia en la vía. Queremos manifestar la preocupación que tiene la comunidad Uramiteña por los múltiples hurtos que se vienen presentando en nuestro municipio y en sus alrededores. Queremos pedirle a la fuerza pública, a la policía nacional, al ejército nacional que se apropien de la situación y refuercen la seguridad en la zona. Paran dos buses y a las personas que iban en los mismos les hurtan sus pertenencias. Estos delincuentes según informa la comunidad se mueven en tres motocicletas. Invitamos a la comunidad que nos dé información, sobre todo en los cascos urbanos de los municipios cercanos como es Uramita, Cañas Gordas, que nos permita a nosotros ubicarlos e identificarlos para ponerlos a disposición de la autoridad competente. Según versiones recogidas por Teleantioquia Noticias, los delincuentes estarían aprovechando la lentitud del tráfico en los sitios donde hay paso restringido por problemas en la carretera. ¡Gracias!